Hola, soy Fernando Alarcón y junto a la Ilustre Municipalidad de Quillón te queremos invitar al Festival Quillón Competencia Pop Lírica este 7, 8 y 9 de febrero a orillas de la Laguna Ventaño. Este festival será transmitido a través de Bio Bio La Radio, bio biochile.cl y Canal 9 Regional. ¡Te esperamos!